Hola, bienvenidas sean de nuevo a otro video. En este video les traigo, como pueden ver por el título, las brochas, solo las brochas, tomé yo, porque la verdad fue lo único que me llamó la atención a mí de esa colección. Bueno, ya saben, ¿no? Por el título. Son de la marca Rare Beauty, Rare Beauty, sí, de Selena Gomez. Ya saben quién es ella. Todos la conocemos ahí, más porque es latina. Miren, yo agarré las puras brochas, como les digo, porque he visto videos y la verdad es que, como ustedes saben, yo soy de pura alta cobertura y pues la base, no sé, yo estoy segura que ella va a sacar la base mate, o sea, como ya para más alta cobertura, pero más adelante. No sé, digo yo que sí, porque creo que, que pues, es que ella, la colección que sacó, creo que va a seguir sacando más, no sé, algo así, he visto en las entrevistas que ha dado ella, que va a sacar más y que, porque ella lo que está haciendo es que está, va a donar, creo que cien, cien millones de dólares a una organización que es para ayudar a lo de mental, mental health, o sea, problemas de, la mentalidad, o sea, problemas mentales, todo eso, y la verdad, perdón, y la verdad es que, por eso es que a mí me llamó la atención, porque yo no había visto a nadie que donara más, o sea, que donara de sus productos, que donara, pues es una cantidad muy grande, como ustedes pueden ver, alguna organización, lo que sea, para ayudar a la gente, ayudar, ¿no? Y la verdad es que yo le aplaudo mucho a ella eso, porque pues, wow, la verdad que sí, y pues quise contribuir con algo, o sea, como les digo, la verdad no me llamó la atención a mí, lo demás, los otros productos, lo que me llamó la atención fueron las brochas, y pues quise contribuir con un pedacito de arena, no, con algo, poquito, y pues las compré estas. Estas son las brochas, esta es la de, miren, vienen empaquetadas así, esta es la caja, esta es la grande, se llama Liquid Touch, este es en otro idioma, Liquid Touch Brush Foundation, esta es la brocha de la base, miren, el fondo de adentro es, uh, como cranberry, así como guinda, miren, la brocha en sí viene así, a ver, viene empaquetadita, no la había abierto, no la había abierto, porque quería abrirla con ustedes, miren, a ver, vamos a ver, no le había quitado el paquete, ya la había sacado de ahí, porque se las mostré en mi Instagram, no sé si lo vieron, miren, es esta, es la de la base, ay, la verdad es que traigo muchas ganas de usarla, y vamos a ver ahorita, a ver, a ver, ojalá que me gusten, ojalá, ya saben que yo para todo, brocha, 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 miren, y esta es la del corrector, viene así, miren, traen su paquetito, empaquetada también, también aquí, a ver, aquí está, ay, la verdad es que está, ay, no, me encanta, la verdad es que está, ¿saben? Ay, esa como que me llama muchísimo la atención, no, pues no sé, a ver cómo se me ve, cómo, la, cómo, cómo, a ver cómo me sirve para el corrector, pero desde la que, desde que la vi, me llamó muchísimo, muchísimo la atención para lo que es el contorno de la nariz, ya ven que ha andado últimamente en eso de contornearme la nariz, vamos a ver, como que esa está perfecta, no sé, miren, aquí están las dos, miren, wow, la verdad es que, no sé, pero, el precio, los precios, ah, no son tan accesibles como pueden ustedes ver, pero, se ve que son muy buenos productos, que son de muy buena calidad estos productos, pero, pues vamos a ver ahorita, si eres como yo, y te interesan, o te están llamando mucho la atención las brochas, quédate a ver el video, para que veas, a ver si están, si sirven, ok, ahora, como les digo, la verdad es que se ven, se siente el cabello tan lisito, son de cabello sintético, ok, pero aquí arriba se siente tan lisito, los dos, me encantan, miren, ay, no están, hermosísimas, pero, pues, lo hermoso no tiene nada que ver con, a ver, a ver, como difuminan, como dejan la base y el corrector, ahorita vamos a ver, ok, ya que me puse el primer, ahora me voy a poner la base, a ver, a ver, oh, y como dejan la base, a ver, 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 No la quiero ni ensuciar, es más, está blanca, miren, y no trae este nombre, número, nada, ¿cómo? No trae número ni nada, lo único que trae ahí, dice Rare Beauty en dorado aquí, es todo. El handle, la agarradera está bien chiquita, por eso es que me llamó muchísimo la atención, muchísimo, vamos a ver, que sirve, que sirve, que me guste. Gracias. No, sí, sí me gustó, sí, me gusta. No sé por qué no les gusta a las mujeres que he visto que han utilizado estas brochas, o sí, una que otra he visto que dice que no le gusta, y yo, no sé, o sea, vean, vean qué bonito, oh my God. Miren, y esta no es por nada, pero no sé si a ustedes les ha tocado que, por ejemplo, la mayoría de las brochas para difuminar la base, una vez que tocan la base, ya quedan como, queda toda húmeda y en pedazos así gruesos, ya, ya no queda así difuminada, o sea, así peludita, a como empezaron a difuminarla, no sé si me explico, esta sí, por lo que estoy viendo, miren, esta queda igual, no queda húmeda, no sé si me están entendiendo. A ver, sí, ahí está, o sea, los pelitos no, no quedan húmedos y ya que te queden marcados, la verdad es que, no voy a ocupar pasarme la esponja, no, miren. Me está encantando como me deja la base, ¿ustedes se están dando cuenta? Creo que encontré mi brocha favorita para difuminar la base. No, y no voy a necesitar utilizar la esponja, miren. Qué bien, qué bien me la difuminó. Ya saben que yo soy de, me doy mis capitas en esto de la alta cobertura. Miren. Vamos a ver, me voy a poner un poquito más aquí. No sé por qué, porque ya me cubrió, pero yo estoy loca. Todo el tiempo como que es ya esa jave, es como costumbre, mía ya. Miren. A ver, ahora vamos a ver la del corrector. Wow, me tiene sorprendida porque nos está separando, los pelitos quedan igual, está igual de peludita, no sé, ojalá que me entiendan. Ojalá que me entiendan lo que quiero decir. A ver, me voy a poner el corrector. Por favor, ya se la saben. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, se sienten tan peludita. A ver. A ver. Es la medida perfecta para abajo del ojo, miren. Miren. La verdad, sí, la verdad. Yo no sé por qué no le hacen más abulla, se dice, o más, revuelo, más. No sé por qué promocionan o promueven más estas brochas. La verdad es que están muy buenas, muy, muy buenas. No es por nada, pero sí, eh. Y a mí ya saben, no cualquier brocha me gusta. Pero. Ya están viendo ustedes por mi reacción, mira. Oh, my God. Oh, my God. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es más. Ahora, a ver, me voy a sellar. Miren, es que quiero que vean antes de sellarme. Qué bien me dejó la base y el corrector esta. Miren. Vean, o sea, para que vean. Es lo más cerca que me puedo acercar. Para que vean. No voy a necesitar pasarme la esponja. Ya la tenía lista, eh. Miren, la humedecí. Ya la tenía lista, pero no. No la voy a utilizar. No. No, miren. Antes de irme, quiero ponerme lo que es el corrector. Y voy a difuminarlas con las brochas. Vamos a ver, ¿ok? Que ya se dieron una idea ustedes. No lo puedo creer. Miren. Me voy a difuminar con la de la base. Lo que viene siendo el bronceador. Para mí es bronceador. Ya saben, miren. No manches. Miren. Les pueden dar. Lo que estoy viendo es que les da. Le puedes dar doble uso. Después de que te pones la base, miren. Miren. Pero vean que lisita me la deja. No lo puedo creer. Ahora voy con el del corrector. Aquí en la nariz, como les había dicho. Aquí en la nariz. No, no puedo creer Miren, ahora me voy a terminar de maquillar Entonces sí, ahorita les muestro, ok, cómo se veía todo Pero vean qué bien me difuminó No se fijen en esto de la nariz, ok, no lo he terminado bien, ya que lo termine Pero vean qué bien me difuminó El difuminado que me deja estas brochas, no lo puedo creer No va a haber necesidad de pasarme la esponja por aquí tampoco Ahorita vamos a ver Y pues así es como se me mira, miren el maquillaje Vean qué hermoso se me ve la base, hermosísima No utilicé la esponja, miren como pueden ustedes ver está limpiecita No la utilicé La verdad es que estas brochas se las súper súper duper recomiendo No tengas dudas, si no piensas, si tú buscas alta cobertura y no te interesa ningún otro producto de esa marca No quieres, porque pues no es alta cobertura, no, yo por eso no pedí nada Porque la verdad es que no Voy a esperar porque creo, no sé, pero tiene ella que sacar los productos de alta cobertura Por ejemplo una base mate, más como para nosotras No del look natural que fue la que ella sacó Y pues miren, como les digo, las brochas Hands down, se las recomiendo muchísimo No olviden comprarlas, si tienes dudas no las tengas, cómpralas Porque te va a dejar una cobertura Muy, muy alta, miren Están hermosísimas, hermosísimas La verdad es que a pesar de que están bonitas Es que sí están bonitas A mí me encantaron, están hermosas No sé por qué, pero cada quien, ¿verdad? Hay de gustos a gustos Están hermosísimas para mí Me fascinaron Y ahí están, miren Esta como ustedes pudieron ver Esta la utilicé para el corrector Y para hacerme lo que viene siendo el contorno en la nariz Y esta para la base Y para hacerme el contorneado O el bronceado, como quieran llamarlo Tienen doble uso La verdad es que por eso me encantaron Me fascinaron Se las recomiendo muchísimo No duden en comprarlas, de verdad Cómpralas Yo sé muy bien lo que les digo El cabello, el pelito que tienen No se parte a pesar de que O sea, ya una vez que les entra el producto Fuera para que se partieran como estas Que si ya se ponen gruesas Y ya te deje el pelo marcado Esta no, a pesar de que ya la utilicé No, no Y miren, ahí está Se las recomiendo muchísimo, ¿ok? Muchísimo No dejen de comprarlas La verdad es que yo no sé por qué no le hacen más justicia A estas brochas No sé por qué les O sea, no sé por qué no hablan más de ellas La verdad es que son muy, muy, muy buenas Muy buenas Yo sé bien lo que te digo, ¿eh? No las dejes pasar Si buscas alta cobertura Y tienen doble uso cada una Así es que te las recomiendo muchísimo Y pues esto sería todo por el video Espero que les haya gustado Si te gustó no olvides regalarme un like Y muchas gracias de antemano Y esto sería todo por el video Se cuidan Los quiero Que Dios los bendiga Y estén pendientes Porque hay más videos, ¿ok? Bye Bye